los enormes iceberg, que son bloques de hielo que flotan en los mares nórdicos, están habitados por un titán que para muchas personas es fácilmente reconocible, las morsas, estas habitan en los mares que separan a rusia de alaska, en las playas de gorelandia y algunas en canadá y en algunas otras en las regiones árticas de las islas de rusia y noruega, dependiendo la subespecie, de las cuales existen 3 que se pueden encontrar en diferentes lugares. son animales que prefieren las aguas poco profundas de hasta 90 metros como máximo, lugares rocosos, arenosos y gran cantidad de hielo en el invierno, que les facilita el encontrar su alimento que localizan buceando, atrapando almejas y moluscos fácilmente y cefalópodos, peces y crustáceos son atrapados en menor medida, llegando a atrapar 60 almejas cada vez que se sumerge, inmersiones que pueden tardar de 5 a 20 minutos, por lo cual necesitan mucha cantidad de alimento para otorgarles los suficientes nutrientes que necesitan para sobrevivir. un adulto macho en promedio puede consumir 25 kilogramos por día de alimento, sumergiéndose más de 6 mil veces al día, el cual se desconoce el como localizan a sus presas en el fondo marino, sobre todo a los moluscos bilbados, siendo su principal alimento, debido a que sus ojos son pequeños por el clima frío, que si fueran más grandes se podrán congelar al tener una mayor superficie y una menor protección, por lo que dependen del tacto, para ser más específicos de los bigotes del morro. en ocasiones llegan a consumir aves y otros pinípedos, esto se presenta sobre todo cuando las condiciones no son las óptimas y hay escasez de alimento. pasan el mayor tiempo del día postrados en las orillas o en los hielos óptimos, que escogen por ser una capa de hielo fina, pero lo suficientemente resistente para tolerar su peso de 800 a 1700 kilogramos, pasando hasta 22 horas en la superficie y aunque no lo parezcan, alcanzan una altura intimidante de 3,6 metros, los machos de gran tamaño, mientras que las hembras unos 3,1 metros son su tamaño más grande y registrados, con pequeñas aletas superiores que no les permiten desplazarse rápidamente en tierra y un poco más rápido en mar, por lo que al nadar lo realizan con las aletas traseras, que les dan un impulso mucho más rápido, alcanzando unos 7 kilómetros por hora, siendo la misma velocidad a la que nada el medallista olímpico michael phelps. con tal tamaño colosal, no es raro que hagan dudar al depredador terrestre más grande, el oso polar el atacarlos para obtener su comida, optando por sus crías que son mucho más fáciles de cazar. otros animales como las orcas, tienen la osadía de cazar a este pinípedo mientras se sumerge, pero este mamífero tiene un as bajo la manga, sus impresionantes colmillos, que de largo alcanzan un metro y que utilizan como dagas para atacar a sus depredadores, además de contar con una piel gruesa que alcanza unos 3 a 4 centímetros de grosor, siendo una armadura eficaz contra las garras de los osos polares o contra los dientes de las orcas. estos impresionantes colmillos que son los cánidos pero agrandados, pueden romper el hielo de hasta 20 centímetros de grosor para sumergirse en el agua, ayudándoles a salir del agua como si fueran picos de escalador mientras se encuentran nadando en la superficie, y les permite establecer dominios y jerarquías con las demás morsas, donde las más viejas tienen las mayores posiciones, los mejores lugares para descansar y compiten por las hembras entre sí, eligiendo los lugares de pelea un poco alejados de los demás, caminando muy lento en las orillas del mar, pero al pelear lo realizan con choques contundentes y bastante impresionantes. pero mientras están tranquilos se juntan las hembras con las hembras y los machos con los de su mismo sexo, en grupos que pueden variar de cientos a miles, hasta el invierno, donde todas se agrupan en un gran grupo, amontonándose unos encima de otros para conservar el calor, que se mitiga gracias a su gruesa capa de grasa que llega a medir unos 25 centímetros, momento donde ocurre el cortejo de los machos, que se diferencian por ser más grandes y el cuello estar cubierto de nódulos para atraer el mayor número de hembras, gracias a que realizan unos ruidos singulares para marcar su territorio y llamar la atención del sexo opuesto. se le considera adulto a los machos al alcanzar una edad de 7 a 10 años, pero son capaces de atraer el mayor número de féminas a los 15 años de edad, alcanzando su máximo desarrollo, mientras que las hembras lo alcanzan de los 5 a los 7 años, donde se cree que el apareamiento ocurre en el agua, esto se desconoce por la dificultad de filmarlos, ya que son muy agresivos en este periodo. las hembras tienen una gestación de 331 días, pero dando a luz en unos 15 meses después del coito, esto se debe a que tienen un periodo de retraso en la implantación del óvulo, por lo que se espacia lo suficiente para que tengan los suficientes nutrientes para dar a luz a su única cría, que cuidaran por 3 años. al nacer saben nadar y pesan 60 kilogramos, hasta los 2 años son dependientes plenos de la madre, donde comenzaran a buscar su alimento y a los 3 años se destetan, donde se agrupan con los de su género para marcar su jerarquía, llegando a vivir en promedio unos 30 a 40 años en vida silvestre y unos 30 en cautiverio, con los cuidados más próximos a su entorno natural. esta especie se encuentra en el estado de vulnerable, por una baja de población significativa por varios motivos, el principal ha sido la cacería que se le ha dado por sus colmillos, su grasa y su piel por parte del ser humano durante siglos, unos de los principales han sido los nativos que habitan las regiones nórdicas de rusia, alaska y canadá, que no merman su población y ayudan a tener un control de la sobrepoblación. el problema vino cuando se comenzó a cazar de forma desmedida por su grasa que servía como combustible, por lo que los gobiernos de algunos países han impuesto restricciones a la cacería de la morsa, solo permitiendo a los nativos de la región dar caza a ellas para sobrevivir a su entorno hostil, lo que ha propiciado un aumento en su población, pero no recuperándose del todo por su largo ciclo reproductivo y su baja tasa reproductiva, que puede tardar hasta 3 años en tener una cría. otra son las enfermedades como parásitos, donde se infestan por los parásitos de los moluscos que comen como la toxoplasmosis, que llega a desencadenar la muerte en los adultos. también contraen brucelosis, una enfermedad que produce abortos, la cual tiene una alta tasa de contagio, ocasionando una baja de población de crías y llega a desencadenar la muerte de los adultos en menor medida. a esto se le puede sumar el calentamiento global, que altera las poblaciones de moluscos del entorno y la industria petrolera, que al existir un derrame se contamina el agua y muchos animales mueren, incluyendo a las morsas. para su conservación se podría planear mejores técnicas de obtención del petróleo, un mayor estudio en la planeación para el tratamiento de parásitos y enfermedades, logrados por la investigación en cautiverio y en conjunto con técnicas en vida silvestre, esto mejoraría en gran medida su población, una especie enorme que habita los territorios terrestres y marinos del norte del planeta, con sus impresionantes colmillos multifuncionales, eso es la morsa. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal, si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.